Antes de comenzar quiero mandarle un saludo a Raúl Meneses porque ayer me lo pidió en el vídeo de Farruko así que Luisín reapareció luego de haber compartido en redes sociales la lamentable noticia de la muerte de su hija ya que muchas personas lo criticaron por promocionar su sencillo luego del doloroso momento. Ante esta situación, muchos seguidores lo tacharon de insensible porque primero compartió el mal momento por el que estaba pasando al perder a su hija de tan solo un mes de nacida y días después promocionar su más reciente sencillo. El cantante declaró que si se enfocó de nuevo en el trabajo es porque quiere salir adelante luego de este duro y difícil momento por el que vive actualmente, dijo que lo que hizo no fue por insensible sino por canalizar su dolor. En su reaparición en redes sociales agradeció todos los comentarios de apoyo a quienes le dieron el pésame y a sus detractores también con una imagen en Instagram que decía Dios es especialista en transformar todo lo imposible en esas inesperadas alegrías que llamamos milagros bendiciones para todos. Luego colocó otra foto que decía la vida no te pregunta si quieres ser fuerte. La vida te obliga a hacerlo ambos mensajes en el camino del positivismo que busca para sobrellevar esta dura situación. Si te ha gustado el video agradecería que le des like igual como compartir comentar y suscribirse ayuda mucho hasta el próximo video.